Hola, soy Eusebio Córdoba, bienvenido al reto de la unidad 1 de este curso del INTEP Cultura Maker en Educación. Con este primer reto queremos ayudarte a conseguir los objetivos que nos fijamos al iniciar esta primera unidad y que están relacionados con conocer el movimiento maker, su filosofía, así como un aspecto muy característico de los mismos, como son los espacios maker. Para ello te pedimos que en esta primera unidad realices la siguiente tarea. Por un lado debes localizar un espacio maker, cooperativas, espacios de algún colectivo, espacios educativos, empresas o un evento maker cercano a tu domicilio. Una vez localizado, trata de averiguar algunos aspectos importantes del mismo relacionados con la cultura maker. Si no encuentras nada cerca de tu domicilio, no te preocupes, puedes localizar algo similar que te llame la atención a través de internet y hacer un análisis equivalente. En cuanto al formato para desarrollar la tarea, puedes hacerlo por escrito, como grabación de sonido o vídeo, entrevistando a alguna de las personas responsables del mismo o cualquier otro que se te ocurra. Ya sabes, creatividad al poder. Encontrarás más detalles sobre cómo realizarlo en la plataforma del curso. Te invitamos a publicar el producto elaborado para este reto en tu portfolio y que lo compartas a través de las redes sociales. De esta forma, entre todos, podemos contribuir a crear una red con información de los espacios que conocemos con Filosofía Maker. Ánimo, estamos esperando tus aportaciones.